Un placer estar aquí. Veo a muchas caras conocidas, muchos compañeros de los centros. John ha empezado su presentación haciendo un recordatorio sobre el partido de la Real de ayer. Yo voy a seguir un poco también por la línea deportiva. Tengo aquí a unos compañeros que me van a ir enseñando el tiempo que me queda porque tiendo a extenderme. Pero tengo plan B porque tengo aquí un Garmin último modelo. En principio he comprado para seguir un plan de entrenamiento running potente, pero como soy indisciplinado le tengo que buscar un uso alternativo. Entonces ahora me está dando el tiempo, me está dando el ritmo cardíaco, estoy bajo control. Bueno, os voy a hablar de dos proyectos en realidad, pero que inciden en un mismo gran objetivo, que es el de desarrollar la competencia innovadora en los centros de formación profesional. ¿Y qué significa esto realmente? Pues significa, creo que se puede explicar de forma sencilla, significa que los centros, como organizaciones que son, sean cada vez mejores en todo lo que tenga que ver con su capacidad de captar información relevante, interpretarla en clave de centro, ser capaces con esa información de construir iniciativas, proyectos, proyectos que sepan desarrollar de manera ágil, de manera inteligente y todo eso para conseguir resultados que aporten valor al alumnado, al propio profesorado, al centro como organización, a las empresas, a la sociedad en general. Como veis, es un objetivo ambicioso, porque todo eso se tiene que hacer acompasando y acompañando la función habitual de cualquier centro de formación, que es impartir las clases, es programar, es evaluar, es orientar. ¿De acuerdo? Entonces, al final todas las organizaciones se encuentran ante el mismo reto. ¿Cómo soy capaz de trabajar esos dos planos? El día a día, la operativa, lo que hay que hacer sí o sí, lo que está claro, lo predecible, y cómo paralelamente el centro, la organización, está trabajando su futuro, a través del desarrollo de esa capacidad innovadora, que va a permitir que el centro amplíe sus límites de acción, que pueda ir diseñando lo que van a ser los futuros servicios de ese centro y su forma de entenderse dentro del entorno. Bueno, es importante también tener en cuenta que si analizamos un proyecto de forma aislada, probablemente nos estemos perdiendo significados interesantes, importantes. Estos proyectos de los que yo les voy a hablar tienen sentido si se analizan desde la óptica de un marco más global. Ese marco es el cuarto plan de formación profesional. ¿De acuerdo? Esos son los ámbitos del plan citado. Este es el desarrollo de esos ámbitos en objetivos y líneas. Y he intentado señalar, más o menos, en qué líneas impactan estos dos proyectos de los que les voy a hablar, el de rutinas de innovación y el de inteligencia competitiva. Y es muy importante verlo desde este marco porque es cuando se entiende realmente cuál es el objetivo superior que se busca, que es esa transformación de la que nos hablaba Jorge, de esa constante transformación que vamos a tener que seguir desarrollando porque el mundo sigue avanzando y a una velocidad alucinante. Y, por lo tanto, si queremos ser organizaciones con sentido en ese cambio, pues tenemos que seguir evolucionando. Por lo tanto, todo lo que les voy a comentar tiene sus conexiones con lo que nos ha dicho John en su ponencia, con lo que nos acaba de decir Agustín, con lo que mis compañeras el día pasado les hablaron sobre temas de emprendimiento y muchas otras iniciativas que se están desarrollando. Bueno, vamos a hablar del proyecto en concreto, de este desarrollo de la capacidad innovadora. Y en esa transparencia intento explicar un poco lo que antes avanzaba. En una organización tenemos que ser capaces de responder al día a día, a la operativa, pero a la vez ir trabajando el futuro de la organización. Y ese futuro de la organización pasa necesariamente por movilizar la inteligencia colectiva, la inteligencia del centro, es decir, el saber, el conocimiento y la capacidad del profesorado. Los profesores, por su profesión, necesitan estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en su ámbito de expertise. Y seguramente tienen sus mecanismos para estar al día, para estar actualizados. Por lo tanto, es importante o es un reto el poner, digamos, en común esa capacidad de observación, que en el centro existan personas que compartan esos hallazgos, esas señales que observan del entorno, que tienen sentido para ellos, y que sean capaces de construir iniciativas que formen parte de un portafolio de preproyectos, que en función de las decisiones que tome el centro sobre qué proyectos llevar a desarrollo, se convierta eso en parte de una cartera de proyectos en curso, y que lógicamente esos proyectos se gestionen con inteligencia, con agilidad, para obtener, lo que antes he dicho, valor, un resultado interesante, que nos lleve a otro lugar mucho mejor y que esté aportando valor a los grupos de interés del centro. Este reto que los centros están desarrollando es al que se enfrentan todas las empresas también, cualquier tipo de organización. Tienen que saber acompasar el día a día, la operativa, con ir preparando el futuro de la organización. Y a esto responden los dos proyectos. Cuando hablo de observación y centrándonos en un centro de formación profesional, probablemente los grandes ámbitos de interés para un centro tengan que ver con esos círculos que ponemos ahí. Todo lo que tenga que ver con señales en el ámbito educativo, temas tecnológicos, temas relacionados con el ámbito internacional, con ecosistemas emprendedores, cuestiones más de gestión interna, de gestión organizativa, cómo evoluciona el sector educativo, sus normativas, cuáles son las tendencias. Parece que un centro tiene que estar muy interesado en qué está pasando ahí. Y es importante también que se dote de algún tipo de instrumento que le permita estar informado de manera veraz, de manera rigurosa, para que esa información le llegue en formato y en tiempo para poder tomar decisiones, para poder interpretarla, para poder compartirla, para poder generar nuevas iniciativas. Bueno, pues en nuestros centros, en ya 64 centros de formación profesional, se están creando lo que llamamos comunidades de observación. Comunidades de práctica, grupo de personas, de profesores, pertenecientes a diferentes departamentos que de forma rutinaria comparten lo que están observando, dialogan sobre ello con la intención de articular iniciativas que pueden devenir después en proyectos, que se ponen en marcha y que dan resultados y que producen innovación en los servicios del centro. Siguiendo un poco con el flujo de la innovación, si hemos trabajado la observación y esa información relevante, como decía, el centro va construyendo iniciativas, preproyectos. Esos preproyectos tienen que ser preproyectos de calidad, preproyectos que realmente prometan una mejora significativa a lo que ya hay. Y por eso es muy importante que participe, digamos, todas las sensibilidades del centro. Convendría que en ese portafolio, el que tienen arriba, aparezcan propuestas muy potentes. Ya veremos si después se pueden desarrollar todas. Pero bueno, inicialmente lo que buscamos son tener entre manos buenos planteamientos para desarrollar. Y eso necesariamente pasa porque quien observa tenga criterio y pasa también porque se dialogue sobre eso. Es decir, al final estamos dentro de una organización y lo que allí aparezca deberían ser preproyectos, preproyectos e iniciativas con visión de centro. Como en cualquier organización, en los centros hay que tomar decisiones. Los recursos son escasos. Tenemos muy buenas iniciativas ahí sobre las que elegir, pero después el centro tiene que tener sus criterios para tomar decisiones. Bueno, de todos estos preproyectos, ¿por cuáles apuesto? ¿Cuáles son las apuestas del centro? Porque en la medida en que tome esa decisión estoy comprometiendo recursos, estoy generando expectativas, es decir, que nos jugamos cosas importantes. Esto es también pedagogía de gestión con mayúsculas. Las decisiones que tomamos sobre los temas en los que nos metemos tienen consecuencias. Y cuando decido optar por el preproyecto A, estoy renunciando a abordar el preproyecto C. Con lo cual, me interesa mucho acertar en esas apuestas. Bien, en la medida en que el centro va tomando decisiones sobre qué proyectos pone en curso, cómo los canaliza a través de las diferentes convocatorias a las que pueda optar para obtener recursos y desarrollar los proyectos, se va generando lo que llamamos la cartera de proyectos en curso, las apuestas reales del centro. ¿En qué están metidos? Eso dice mucho de una organización. Y dice mucho del perfil de esa organización. Si es una organización, un centro más arriesgado, que apuesta más por proyectos de tipo tecnológico, por proyectos de tipo pedagógico, o tiene un equilibrio entre los diferentes tipos de proyectos. Bueno, ¿qué visión más interesante me está dando ese centro a través de su cartera de proyectos? De alguna forma me está diciendo cuál es su estrategia, cuáles son sus apuestas de futuro. Esos proyectos tendrán un desarrollo de dos, tres años. Estamos hablando ya de un horizonte temporal interesante. Y eso, los resultados de esos proyectos, se van a convertir seguramente en realidades nuevas para ese centro. Con lo cual, el centro innova en su cartera de servicios, amplía sus posibilidades, amplía su dimensión, empieza a hacer cosas que antes parecían imposibles, empieza a tener, digamos, mayor notoriedad, mejor imagen, etcétera, etcétera. Claro, las personas que hacen todo esto son las mismas personas que después están dando clases a los alumnos. Es decir, soy un docente, pero a la vez participo en una organización que tiene que ir preparando su futuro y yo colaboro en la medida de lo posible a ir preparando ese futuro. Muy bien, los proyectos se seleccionan, se echan a funcionar y aquí es muy importante y esto lo hemos estado viendo una y otra vez, es muy importante, creo que tenemos un trabajo muy importante que hacer en lo que es la gestión propia de los proyectos. Tenemos el proyecto, tenemos los recursos, se monta un equipo, empieza a hacer su trabajo y tenemos que esforzarnos en incidir en algunos temas importantes. Por ejemplo, cómo se configura el equipo. Todos en esta sala sabemos que dependiendo de la gente que forme parte del equipo, el proyecto llega aquí o se queda aquí, el mismo proyecto. Luego es fundamental. A quien tenemos dentro del equipo de proyecto no puede ser una decisión alegre. ¿Por qué? Es una apuesta del centro, esperamos resultados ahí, por lo tanto nos tenemos que asegurar que las personas que están ahí realmente están enchufadas, están convencidas, tienen el conocimiento suficiente, etc. Ese es un punto importante en lo que es la gestión de proyecto. Otro punto importante es lo que llamamos el seguimiento de los proyectos. Seguimiento de los proyectos que tiene que ir necesariamente más allá de cada tres meses rellenar una hojita donde el equipo de proyecto dice que todo va ok. Eso está bien, pero es insuficiente. Nosotros abogamos por un seguimiento de proyecto intenso. Solemos utilizar el término del equipo de proyecto tiene que sacar a pasear el proyecto. ¿Qué significa sacar a pasear el proyecto? Exponerse. ¿Exponerse a quién? A criterio experto. ¿Para qué? Para que te haga ver si vas bien, si vas mal, si puedes reconducir el proyecto, si lo puedes aligerar o quizá si lo tienes que abortar. Porque los proyectos también pueden abortarse. Porque nos damos cuenta, llega un momento que nos damos cuenta que no vamos a ningún sitio de esa manera. Entonces, este es otro punto interesante en la gestión de los proyectos que nosotros intentamos incidir y en el que vamos a seguir profundizando. Hacer un seguimiento activo de los proyectos. No puede ser que si tú preguntas a un director oye, ¿qué proyectos tienes en marcha? Bueno, pues igual sabe decírtelos y creo que si le preguntas oye, ¿y cómo va cada proyecto? ¿Y qué haces en el día a día para que la gente que está metida en los proyectos realmente explique qué está pasando ahí, explique cuál es el avance, explique cuáles son los problemas, etcétera, etcétera. Hay que recordar que los proyectos son apuestas que ha hecho el centro y que esas apuestas significan también que ha renunciado a hacer otras cosas. Por lo tanto, estamos muy interesados en conocer qué está pasando ahí y si conviene mantener esas apuestas o reconducirlas de alguna manera. Y al final los proyectos se hacen para buscar un resultado. Esto también es importante. En un proyecto uno aprende y eso siempre está bien. Es una experiencia de aprendizaje impresionante. Pero, pero también buscamos un resultado, algo que permita ofrecer algo distinto, algo nuevo, algo mejor a lo que estábamos haciendo hasta ese momento. Que se puede concretar, si es un nuevo conocimiento, un nuevo proceso, una nueva aproximación a alguna temática, se puede concretar en materiales, en nuevos servicios que el centro pueda ofrecer, en nuevos cursos que un centro pueda ofertar o incluso en la creación o en el desarrollo de alguna actividad económica que pueda montar un profesor, un alumno, etcétera, etcétera, con el resultado de esos proyectos que van terminando. Cuando tú haces la pregunta a los centros del tipo, son preguntas de Barrio Sésamo que suelo decir yo, es decir, ¿qué proyectos han terminado en tu centro el año pasado? La respuesta tendría que ser inmediata, tengo que saber qué proyectos han terminado, ¿cuáles son los resultados de esos proyectos? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hay ahí de valor? Tercera pregunta, ¿qué estamos haciendo con esos resultados? Porque si ha terminado el proyecto empieza, digamos, otro tipo de proyecto que tiene que ver con explotar, lo decía yo muy bien, explotar, transferir ese conocimiento, ese valor generado a aquellas personas, a aquellos colectivos que puedan beneficiarse de eso. Entonces, buscamos rendimiento, no solo rendimiento económico, rendimiento de transferir el conocimiento, rendimiento en términos de que estoy llegando como centro a lugares donde antes no llegaba, estoy ganando en notoriedad, empiezo a tener aliados más interesantes porque reconocen el trabajo que he hecho en ese proyecto, explotación, transferencia, explotación, transferencia, hay un trabajo muy importante que desarrollar ahí, entiendo, y que además es lo único que le da sentido a todo lo anterior, a la observación, a la generación de iniciativas, a la apuesta por proyectos, a la gestión de proyectos, llegas al resultado y ahora empieza la juerga, ahora tenemos que explotar ese resultado. Bueno, resumiendo, lo que trabajamos con los centros se puede ver ahí, hay una fase inicial de sensibilización, hacemos un diagnóstico, vemos qué elementos de gestión de innovación los centros ya tienen porque hay que construir sobre lo que ya existe y después ya empezamos a trabajar las siguientes fases de observación, de la gestión de los portafolios, de las carteas de proyectos, de los planes de explotación y lógicamente nos vamos dotando de métricas para ir viendo todo ese flujo de innovación, cómo va, cómo evoluciona, etcétera. Bien, hemos estado hablando siempre a nivel de centro, imaginad, imaginad por un momento qué está ocurriendo, qué puede estar ocurriendo ya a nivel de sistema del conjunto de centros. En cada centro se están montando comunidades de observación, imaginaros el potencial que puede tener conectar esa capacidad de observación de todos los centros, hacer observación compartida, por ejemplo. Qué utilidad puede tener eso a nivel de sistema, a nivel de alumbrar futuras estrategias. Pero de la misma manera hay un potencial, entiendo, enorme si intentamos agrupar las carteras de preproyectos de los centros. ¿Qué me estará diciendo eso? ¿En qué están pensando el sistema en general de cara al futuro? ¿Sobre qué buenas alternativas se pueden tomar decisiones? Si nos vamos al otro paso, estaríamos hablando de cuál es la cartera actual de iniciativas que el sistema está poniendo en marcha como sumatorio de los proyectos en curso de cada uno de los centros. Y por otro lado, también, finalmente, la capacidad de explotación, de valor generado, el potencial que tiene el sistema para sacarle rendimiento a ese valor que tienen los resultados de los proyectos. Bueno, este proyecto es complejo, es complejo porque participa mucha gente, muchos centros y las temáticas pues tienen su cierta complejidad también y es importante una metodología pues adaptada a esa complejidad. Hay un equipo de proyecto, hay una red de centros muy activa, desarrollamos multitud de actividades que tienen que ver con talleres, seminarios, rondas de presentación, lo que llamamos entrevistas de valor que son, digamos, sesiones de asesoramiento individualizado con los centros. Es decir, vamos al centro X y hablamos de su tema y de cómo tiene implantadas sus rutinas de innovación, dónde tiene dificultades, cómo les podemos ayudar, etcétera, etcétera. Y realizamos también lo que llamamos programas de acogida. Todos los años se van incorporando nuevos centros a estos proyectos y tenemos preparada para estos nuevos centros un proceso para su incorporación inmediata y ágil a los proyectos. Después os enseñaré la planificación de cara a este curso. Hemos generado también un repositorio ya con muchos materiales, tenemos vídeos de diferentes fases del flujo de innovación, bueno, intentamos también difundir todo lo que hacemos en redes sociales, es importante hacer cosas, pero es importante también dar a conocer las cosas que se están haciendo en los centros, tenemos también un plan de comunicación del propio proyecto, cuando antes hablaba de sacar a pasear el proyecto tiene que ver con esto, es decir, te tienes que exponer, tienes que explicar a otras personas, a otros colectivos, a otros expertos lo que estás haciendo y que te puedan dar también un feedback para que tú puedas reconducir tu actividad. Entre otros recursos nos hemos dotado de una plataforma de gamificación, esto es un instrumento que nos permite o permita a los centros que puedan seguir trabajando y avanzando en su implantación de la gestión de la innovación a través de un juego, se simula la subida a una cumbre, en cada fase, en cada campo, base, tienen una serie de tareas por realizar, todo eso nos lo vuelcan, lo analizamos, hacemos plenarios para sacar conclusiones en común, en fin, estamos experimentando con esto, a ver qué juego también nos da este recurso, pero ya hemos hecho algunas campañas de gamificación, el año pasado, el curso pasado, hicimos una al final de curso sobre la fase de sensibilización y seguiremos con esta dinámica. Resultados, aquí distingo dos tipos de resultados, los resultados que nos hablan de la gestión del propio proyecto, de la actividad desplegada en el proyecto y por otro lado también de resultados de impacto, qué está ocurriendo con todo esto en los centros. Empezamos ya a tener datos interesantes, aunque todavía alguien comentaba que cuatro años, cinco años es poco para producir este tipo de cambios, creo que hacía referencia Agustín al cambio metodológico y es verdad, son procesos de transformación interna que requieren su tiempo, su maduración en no ir con demasiadas prisas, por lo tanto, los resultados también prometen, dicen cosas interesantes, pero todavía es pronto para sacar grandes, grandes conclusiones. Bueno, estos son datos de actividad de los dos proyectos, aquí tienen el de rutinas, en la columna de la derecha tienen la actividad desplegada durante el curso pasado y aquí el acumulado, pues siendo muy rápido, 50 centros hasta finales del curso pasado, 300 personas, profesores directamente implicados en la implantación de rutinas en los centros, 1.500 profesores han pasado por diferentes actividades relacionadas con rutinas y ahí tienen indicadores en horas y en número de reuniones relacionadas con seminarios, aprendizaje entre iguales, reuniones de asesoramiento, sesiones de difusión, etcétera, etcétera. Lo mismo con el proyecto de rutinas, en este caso de inteligencia competitiva, 40 centros, 160 profesores directamente implicados, 1.500 profesores han pasado por algunas de las actividades, bueno, un volumen realmente importante. Y estos son los resultados de impacto ya en los centros. Esta encuesta la pasamos a final de año a todos los centros, la hemos pasado ya dos años, estos son los datos de la última y aquí básicamente lo que vemos es qué está pasando en los centros en cuanto a implicación de personas, cuántas personas en los centros están metidas en observación, en portafolio y en explotación, cuántas reuniones se realizan en esos centros, es decir, se está dedicando personas y tiempo a trabajar innovación, a preparar el futuro del centro y aquí vemos ya indicadores del flujo de innovación en cuanto a señales captadas y compartidas, preproyectos generados, proyectos en curso, si existe planes de explotación o no en los centros, número de nuevos productos y servicios generados fruto de esos proyectos que han culminado, nuevas opciones que han provocado la realización de proyectos, nuevas acciones formativas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un cuadro de mando de la innovación definido. Recientemente nos concedieron este reconocimiento, un reconocimiento internacional a este proyecto. Esto siempre es interesante, es motivador, pero lo más importante es que los expertos internacionales nos dicen tres cosas. El enfoque del proyecto está sólidamente fundamentado, tiene una lógica clara, bebe de las últimas tendencias en gestión de innovación. Dos, se está desarrollando, se está implantando de manera estructurada, de manera sistemática. Tres, están controlando la evolución, tienen indicadores de actividad y de impacto. En este último apartado, en cuanto a los datos, insisto, es pronto todavía para sacar demasiadas conclusiones, aunque realmente prometen. Yo estimo que en un año, en dos, esto se va a disparar, en sentido positivo. Se incorporan 22 centros este curso a estos dos proyectos, 11 centros entran en IC y 14 en rutinas. Hay centros que entran en los dos a la vez, por eso las suman no es igual, ¿verdad? Resumiendo, pasamos de 50 centros a 64 en rutinas, más 14 centros, 28% de crecimiento, de 40 a 51, más 11 centros, 27 y medio de crecimiento. Por redes, es interesante, esto es una fotografía, pero empezamos a ver cómo esta mancha está equilibrándose en todos los territorios y en las redes, tanto pública como concertada. Esto es muy, muy positivo. Ya se ha mencionado a lo largo de la mañana la tradición que hay en trabajar en red. Es espectacular el trabajo que desarrollan los centros, el personal, el profesorado. Vamos generando materiales, este es el último, es un pequeño manual que resume todo el flujo del proceso de innovación, algunos vídeos, no los voy a pensar haber puesto alguno, pero no voy a tener tiempo. Líneas de trabajo futuro, básicamente dos líneas de trabajo, acoger a los centros nuevos, trabajar con ellos y extender y profundizar con los centros que ya están metidos en el proyecto y después, bueno, son ya temáticas más específicas que queremos reforzar a lo largo de este curso, algunas ya he comentado y la planificación ya para este curso, para los centros que entran en rutinas, tenemos este plan de trabajo, son a final ocho sesiones a lo largo del curso que nos permiten que un centro nuevo se incorpore de lleno a estas dinámicas, tenemos también el plan de trabajo para los centros que ya llevan tiempo en el proyecto de rutinas, aquí mencionaría dos novedades respecto al año pasado, vamos a darle vueltas al rol de responsable de innovación, esto es un reto importante porque claro, uno de repente no se convierte en responsable de la innovación, soy profesor de no sé qué, ahora soy responsable de la innovación, esto cómo se hace, parece casi milagroso, hay que interpretar qué significa eso y qué se espera un responsable de innovación de un centro de formación profesional y ayudarles en la medida de lo posible para que entiendan mejor su función y la puedan desplejar de forma más eficaz y también vamos a insistir bastante en todo lo que es cultura de la innovación y generando ese contexto en los centros que promueve, que incite a la innovación y lo mismo con el proyecto de IC, el plan de acogida para los nuevos y el desarrollo para los que ya están en el proyecto, que esto lo canalizamos a través de lo que llamamos la comunidad de ICFP Euskadi, son 48 personas que de forma voluntaria se reúnen una vez al mes para seguir indagando sobre inteligencia competitiva y transferir todos esos hallazgos al resto de la red de centros, es un trabajo que hay que agradecer sí o sí a todas estas personas. Bueno, termino, termino con agradecimientos en primer lugar a mi equipo que están por ahí desperdigados, bueno, están trabajando no bien, lo siguiente, espectacular su compromiso con el proyecto, el apoyo que me dan, es impresionante, lo mismo digo de todos los profesores, de esos mil y pico profesores que han pasado por estos proyectos y que lo hacen con ilusión y cuando necesitamos cualquier cosa pues están ahí para ayudarnos, sus direcciones también cada vez están entendiendo mejor esto y nos están apoyando, las asociaciones, siempre que hemos necesitado su colaboración pues para divulgar algún mensaje, para estar con ellos, para hacerles algún reporte de los avances del proyecto, siempre han estado ahí y finalmente y no menos importante como se suele decir pues el reconocimiento a nuestros líderes. Hay muchos estudios que nos dicen una y otra vez que las posibilidades de una organización, de crecimiento cualitativo de una organización, de extender los límites de acción de una organización, la bondad de los resultados que se consiguen dependen de muchos factores evidentemente, pero especialmente del estilo, de la calidad y de la visión de los líderes. Por lo tanto, reconocimiento al viceconsejero y a su equipo porque son los que inicialmente están enchufados con todo esto, nos enchufan a todos los demás y francamente así se trabaja muy bien. Muchas gracias.